Yo cuando empecé a tomar el G3 tenía la visión pues con bastante fatal porque tengo principio de catarata. Eso se me ha ido corrigiendo a tal punto que el doctor dijo que ya no me tenía ni que graduar la visión, que la catarata estaba parada, los dos ojos y que estaba sorprendido. Luego los dolores de la rodilla pues se me han ido quitando, dormía mal, me despertaba mucho tiempo en la noche. Pues al empezar la primera botella a las dos semanas pues ya duermo perfectamente, tengo los dolores bastante aliviados. Haciendo Tai Chi me bajo más, siento la rodilla y me estoy sintiendo con una fortaleza que parece que me voy a comer el mundo. Perfecto. ¿Y cómo es su nombre señora? Mi nombre es Camila Ramos Rodríguez. Voy a cumplir 77 años. Desde hace más de 5 años tomando pastillas para dolores, tomando, bueno que todos tienen corticoides y de corticoides pues me engrueso mucho y luego tengo que hacer el tratamiento para bajar de peso. Pues ahora ya no estoy tomando pastillas de dolores ni de nada. Entonces usted está tomando ahora el G3. El G3, estoy tomando el G3 y ya no tomo ningún calmante para las rodillas que era lo que me estaba engordando también. Porque todo tiene corticoides. ¿Usted vive aquí en dónde? Vivo en Santa Cruz de Tenerife, en la Santa Cruz capital, en la calle de Ángel Guimera, número 4, tercero B, edificio Univarie. Es una calle muy céntrica, enfrente tengo yo un edificio que tiene una torre de estos para los móviles y yo siempre que venía caminando cuando llegaba a mi casa me encontraba las rodillas pero fatal. Y yo le decía a los vecinos, eso es la torreta esa que tenemos ahí para los móviles. Después, después que estoy tomando el G3 ya se me acabaron los dolores de las rodillas, adiós, gracias. Duermo toda la noche sin despertarme de un tirón de las 11 de la noche a las 6 de la mañana. ¿Y cómo se sienta la que usted dijo para ir en el baño? Para ir al baño, enseguida que desayuno tengo que estar atenta porque tengo que salir corriendo que antes me costaba. Antes me costaba, hasta antes de mediodía a veces no hacía mi deposición. Pero ya ahora es una cosa, vamos, me lo tomo por la noche y ahora es la segunda botella que estoy tomando. Entonces, chupito por la tarde o por la mañana y ya pues no estoy tomando más nada. Porque la segunda botella ya estoy bastante, bastante mejora. Y además, con una energía y unas ganas, yo siempre he sido alegre, siempre. Pero ahora es como con un, una corre para allá, corre para acá, que parezco un, vamos, ni que tuviera un turbo. Bueno, pues sí, estoy muy contenta con el G3. Con el G3. Con el G3. A ver, ¿cómo es la G3? Para enseñar, ah, vale. El G3 es fabuloso. Fantástico. Pues que se mejore su salud más con el G3. Muchas gracias, ya les recomendaré a mis amistades todas porque es una cosa que es digno de alabar. Vale.